Con un tema tan importante como son los sismos y con dos expertos, entre ellos Marino Proti, dieron la clase inicial en la Universidad Nacional este martes aquí en la sede Brunca. Hoy estamos teniendo la clase inaugural de 2019, en este caso tenemos dos expositores que son profesionales en lo que es el área de riesgos. Tenemos a Don Marino Proti, del Opsicor y de la Universidad Nacional. Él nos está conversando sobre la detección de temblores. Para Marino Proti fue de gran orgullo estar en esta institución educativa, compartiendo sus conocimientos en torno a la materia sísmica que es tan importante y junto a un experto mexicano. Aprovechando que en Costa Rica está como director del Centro de Estudios Mexicanos, un sismólogo que trabajó por muchos años con la Universidad Autónoma de México en procesos de subducción. Entonces estamos haciendo una presentación, un poco la comparación entre las zonas de subducción de México y Costa Rica, algunas similitudes, diferencias, y hablando un poco sobre el sistema de alerta temprana que opera en México y el que vamos a implementar acá en Costa Rica, como tratamos del aspecto social del sistema de alerta temprana, tratar de repetir la experiencia de México en la parte tecnológica es muy diferente, el sistema de alerta temprana que vamos a instalar a partir de abril, y estamos haciendo esto como un ejercicio académico y exponiendo a la gente el trabajo que hacen las dos instituciones, la Universidad de México y la Universidad Nacional. Proti también estará en la sede Coto. Este tipo de charlas en zonas como la sur, con alta sismicidad, son de gran importancia. Sí, se pensó, inicialmente era la elección inaugural organizada por el Centro de Estudios Generales en el campo central de la Universidad Nacional, pero se pensó en llevarlo a los campos de Pérez Celedón y Coto como una forma de exponer precisamente a esas comunidades que en un futuro cercano se verán expuestos a un terremoto importante. En la Universidad Nacional, en Pérez Celedón, destacaron esta actividad y esperan un gran año. Claro que sí, nosotros procuramos una formación integral en nuestros estudiantes y eso significa que sean buenos profesionales en su disciplina, pero también que desarrollen otras habilidades blandas. Los estudiantes aprovecharon todo el conocimiento de estos dos expertos, uno costarricense y otro mexicano.